Hoy voy a grabar este video así, a ustedes les queda también para después consultarlo. Para después consultarlo. Como todos ustedes saben, nosotros utilizamos el comando reiniciar al principio. Queremos ejecutar el programa cada vez que, desde la primera línea de código, comienza en forma predeterminada el programa. ¿Cuál es la diferencia entre interrumpir y reiniciar? ¿Interrumpir? ¿Y reiniciar? Ah, comando interrumpir, no hay comando interrumpir, hay comando reiniciar. Interrumpir es una opción de acá, de programa. Digo, interrumpe el programa. Está ejecutándose el programa. Vamos a levantar la mano para hablar, por favor. ¿Vos querés responder? Porque si querés responder podés, pero no podés hablar mientras otro, ahí está hablando, en este caso yo que estoy hablando, estar hablando arriba, porque el compañero que está preguntando y está tratando de sacarse la duda, no te puede escuchar, ni lo que digo yo, ni lo que decís tú. Entonces, vamos a organizarnos. Sí. O sea, interrumpir pone pausa y reiniciar pone el programa de cero. Bueno, claro, interrumpir es una opción del programa de Caturtele, pero no es de los códigos de Caturtele. Reiniciar es una opción de los códigos de Caturtele. El botón interrumpir acá, una vez que tú ejecutas el programa, me permite, si yo quiero detener la ejecución del programa, pongo interrumpir. Bueno, como saben ustedes, siempre ponemos reiniciar. Reiniciar lo que hace es comenzar con los valores desde el principio, desde cómo está predeterminado. Y bueno, teníamos que hacer un programa que permitiera indicarme si un número es primo o no es primo. Entonces, nosotros podríamos hacer una función que al pasarle un número, que al ingresarle un número, me devuelva simplemente si es primo o no. O sea, simplemente me devuelva si es verdadera que es primo o si es falso, que no lo es. Entonces, son dos valores simplemente que me tiene que devolver la función. Entonces, lo que hago es, para definirme una función, ¿qué comando utilizo? Para definir yo un comando, una función, ¿qué comando utilizo? Sí. Voy a usar una variable, sí. Pero tengo que utilizar un comando. Hay un comando que cuando nosotros queremos enseñar a la tortuga una función, muy bien, el comando aprender. Entonces, aprender es el comando para enseñarle una función a la tortuga. La misma va a llamarse, por ejemplo, se me ocurre poner, si vamos a hacer una función que me devuelva verdadero o falso, si es un primo o no lo es, podríamos poner, es primo. Pongo yo un bajo para utilizar el espacio. Primo. Y pongo un número. Esa función va a esperar o va a recibir un número. ¿Qué número? Un número le voy a pasar para preguntarle a la función si ese número que le estoy pasando es primo o no lo es. Ponele, puede ser el 2, el 3, el 5, cualquier número. Pero le voy a tener que pasar un número como parámetro. ¿Estamos? No, entonces, ¿qué pongo acá? Si la función tiene un parámetro solo, ¿qué pongo? ¿Qué pongo luego de que le pongo el nombre a la función? Y esta función espera un parámetro solo. Que obviamente que sepa... ¿Eh? Pesos. Pesos, muy bien. Y ahí le ponemos el nombre que quieran ustedes. Aquí. El número. Hf no tiene sentido. ¿Ah? Hf. Tampoco tiene sentido. ¿Ah? Eh... Vamos a tratar de ponerle un número que tenga un nombre a la variable que tenga sentido. ¿Qué le voy a pasar? Un número. Pesos p, pesos n. Un número. ¿Vamos? ¿Vamos? Abro llave y ahí empiezo a escribir lo que va a ser esa función. ¿Ah? A esa función le voy a pasar un número. Y va a ver si es primo o no lo es. Entonces. ¿Cómo hago yo mentalmente? ¿Cómo hace un ser humano cualquiera? Para ver si es primo o no lo es. Por ejemplo. Yo les digo. El. Número. Seis. Ustedes en realidad capaz que lo pueden... Van a levantar la mano para hablar. Sí. No dividí. Pero pueden sentir más de dos divisores. Eh... No hay. Pará, Juan. Hablas, por favor, sin la mano en la cara. Porque te modifica la boca y te sale cualquier palabra. No te escucho bien. Lo dividí y si tiene más de dos divisores... Lo dividí y si tiene más de dos divisores... Es primo. No es primo. O no es primo. Bien. Entonces. ¿Cuáles son necesariamente esos... Mínimamente dos divisores que tiene cualquier número? Sí. Juan. El número y su mismo número. El uno y su mismo número. Bien. ¿Tú qué ibas a decir? No. Sí. Siéntate bien, Rocío. Y tú también. Entonces. Tenemos. Que todos los números son divisibles entre sí mismos y entre uno. Pero solo los primos... Son divisibles entre los dos. Solo son divisibles entre ellos dos. Entre dos números, nada más. Entonces. La manera de que uno tiene de pronto mentalmente... A pesar de que de pronto uno pueda memorizar... De que determinado número es o no primo. Pero en realidad la manera que uno tiene mentalmente es decir... Bueno, empiezo por el seis. Ya sé que divido seis. El resto ¿cuánto me da? Cero. Cero. Y sigo con el cinco. Y voy. Antes de llegar al uno. Pruebo si antes de llegar al uno. Por ahí. Entre el entorno número de su mismo valor y el uno. Encuentro algún otro número que lo pueda dividir y me da el resto cero. Si encuentro algún número que lo pueda dividir antes de llegar al uno. ¿Es primo o no es primo? No. No es primo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si pruebo con todos los números y termino llegando al uno y no encontré ningún número que lo pueda dividir. Es primo. Sería primo. ¿Se entiende eso? O sea, si hago seis divido cinco. Ya sé que el resto no me da cero. Sigo con el número de más abajo. Probando. Seis divido cuatro. El resto no da cero. Sigo probando. Seis divido tres. ¿El resto cuánto me da? Cero. Cero me da el resto. Entonces, inmediatamente el programa ahí tendría que devolverme que realmente es falso, que no es primo. ¿Estamos? No, solo me va a devolver verdadero si sucede que es primo. Bueno, entonces acá podríamos empezar a poner. Podríamos empezar a poner. ¿Cuántas veces voy a hacer esa división? Si empiezo con seis, ¿cuántas veces voy a intentar hacer como máximo? Seis veces. Entonces, repetir. Esos. ¿N? ¿Por qué N? ¿Por qué N? ¿Por qué? Es lo que acaba de decir el compañero Juan. ¿Por qué N, Juan? ¿Por qué pesos N? En el caso de que sea seis. A ver. Porque es el número que tenemos que calcular si es primo o no. Claro, es el número que tenemos que calcular si es primo o no. Si pongo es primo seis, va a repetir seis veces. Ah, el go está llegando. Es primo, sí. Levantá la mano para hablar. ¿Estamos? Entonces, repito seis veces que. Primero lo que tendría que averiguar es el resto. ¿El resto de qué? Del número. Ahí está. O sea, ¿y cómo averiguamos el resto de algo en Caturta? Dividiendo. ¿Con qué palabra? Dividir. No. Divisor. No. ¿Cómo averiguamos el resto de algo? El resto. De un número entre otro número. Con una palabra. ¿Escual? ¿No lo vimos a eso? No. Sí. Se lo vimos a sí, pero no. Yo no estaba. M. Con tres letras. Mod. Muy bien. Mod. Perfecto. El mod. ¿Entre qué número y qué número? Obviamente, pesos. Es uno. Ahí está. N. Entre seis. ¿Qué otro valor? Primero probamos con sí mismo, ¿no? Con sí mismo ya sabemos que va a ser divisible. O sea que, en realidad, no lo voy a dividir pesos N entre pesos N. O sea, piensen en el seis. Por favor, mirá para adelante. Piensen en el seis. ¿Estamos? Mirá para adelante, por favor. Mirá para adelante, por favor. Una falta de respeto, digo. Yo estoy explicando algo y tú no estás mirando para adelante. ¿No te parece? Por lo menos, trata de hacer el esfuerzo. Igual que hago yo de hacer el esfuerzo de tener toda esta paciencia para explicarle a ustedes. ¿El trabajo? Claro, pero el trabajo de ustedes también forma parte de esto, de prestar atención, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque si no está hecho mi trabajo, si ustedes no prestan atención, si no, yo a quién le explico. Yo te pido que, respeto justamente a mi trabajo, que tú mires lo que estoy explicando. Bueno, a ver, si yo he dividido pesos N entre pesos N, ¿cuál va a ser el resto siempre? ¿Qué es el resto? ¿Qué es el resto? Cero. Piensen en el seis. En este caso, pesos N podría ser seis. O sea que, en realidad, tendría que empezar por un número más bajo. ¿Estamos de acuerdo? O sea que, de pronto, pesos N, pesos N, ¿se igual a qué? A un número menor. ¿Cómo hago para que pesos N sea igual ahora a un número menor? Ahí está, pesos N menos uno. Entonces, ahora, el número que le ingresé es un número menor. ¿Se entiende? Bien. O sea que, acá se complica también, ¿no? Está bien esto. Vamos a pensar. Que acá, nuevamente, si yo le pase el seis, fíjense ustedes que esto pasa a ser cinco. No me sirve. Entonces, voy a tener que tratar de manejar el divisor como un número, el dividendo como otro número. Entonces, acá voy a tener que cambiar el nombre de la variable. Voy a tener que poner el divisor. Que le pongo D. Entonces, mod entre el número que elegí, que le pasé seis, y el divisor, pesos D, me va a dar un resultado que sería ¿qué? ¿Qué me da el mod de dos números? ¿Un qué? Un resto, muy bien. ¿Qué le puedo llamar cómo a esa variable? R. Perfecto. La segunda vez que me interrumpís con sonidos. Mirá que yo tengo cierta paciencia, después no. Bueno, pesos R igual a mod, pesos N dividido pesos D. Háganse la idea de cómo va saliendo esto. ¿Cuál es la primera vez que pase al repetir? ¿Qué valor? En el caso que le pase seis. Vamos a suponer que N es igual a seis. ¿Estamos de acuerdo? Esos N es igual a seis. En el caso que le pase seis. ¿Qué valor? ¿Cuánto vale, chicos? Una obviedad le estoy preguntando, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Seis. ¿Y este cuánto vale? Cinco. ¿Qué resto va a dar acá? Uno. Claro, no va a dar resto cero. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, hay que tener presente lo siguiente. Que sí. Si el resto me llega a dar cero en algún momento. Antes de llegar al uno. ¿Qué le tengo que informar? Que no es primo. Que no es primo si me da cero. Entonces, sí. Eso R es igual al cero. Entonces, ya que me devuelva a la función devolver. Falso. Es una palabra. Falso. Es un valor. Es un valor booleano. Los valores booleanos son dos. Puede ser verdadero o falso. Nada más. Bien. Y acá cierro la comilla. Si no sucede eso. Si no sucede que. Esos R. Es igual a cero. Entonces. Que no va a ejecutar lo que está dentro del sí. Esto. Que está dentro del sí. Se lo lleva a seguir. ¿Ah? ¿Se entiende eso? Bien. Ahora. Si en algún momento. Llega hasta uno. Antes de probar esto. ¿No? Si. Si. En algún momento. Antes de que. Si llega a ser cero para uno. No. Me va a devolver que es falso. Y yo en realidad. Sacá los pies de él. Segunda vez que te digo. Rocío. Y yo en realidad. Lo que tengo acá. Es que. Tengo que probar con todos los números. Imagínense. Para el seis. Con el cinco. Con el cuatro. Tengo que probar con todos los números. Hasta que llegue a uno. Pero si llega a uno. Y lo divide. ¿Cuál va a ser el resto? Cero. Y no me tiene que devolver que es falso. Que no es primo. Porque justamente ahí es el momento. Donde me tiene que devolver. Que es primo. Entonces. ¿Cuándo me tiene que devolver que es primo? Cuando el divisor sea igual a qué? Al mismo número. Al mismo número. Cuando va a poner el número 12. Y uno. Y uno. O sea que. El divisor sea qué valor. Si mismo. No. Si mismo. Ya sabemos que es. Uno. Exactamente. Uno. ¿Ah? ¿No acuerdó? Si mismo. Si mismo ya sabemos que es divisible. Queríamos ver si llegábamos hasta el uno. Si llega a llegar hasta el uno. ¿Devolver qué? Devolver verdadero. ¿No me acuerdo? Ahí está. Muy bien. Bueno. Bárbaro. Tocó el timbre. Pueden salir. Yo le finalizo el video tutorial acá. Mientras tanto. Cierro la puerta. Bueno. Acá sería la manera de. Ejecutar. Si yo probamos con el 6. Y luego le falso verdadero. Sí. No. Sí. O si no le damos pausa y después veremos. No. Por favor. Lo, 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 lo. Por favor. No. No. Gracias.